¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Para dar la vuelta al mundo Londres, suelta de Hong Kong Bombay, Hawaii, Tijuana y Singapur Son 80 días, son 80 nada más Embarco en elefante, en tren Ven, ven con nosotros, ven Lo pasaremos bien Ven con nosotros, ven Lo pasaremos bien Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Gracias.